La dama blanca le dicen porque son blancas sus velas y por su blanca silueta sobre las olas del mar Es un pedazo de chile, es un girón de la tierra que va dejando sus huellas sobre las olas del mar La dama blanca, tu nombre es leyenda la hazaña marinera, alegra el corazón Esmeralda, tu nombre nos revuelta La dama blanca, tu nombre nos revuelta La dama blanca, tu nombre es leyenda La dama blanca, tu nombre es leyenda La dama blanca, tu nombre es leyenda La hazaña marinera, alegra el corazón Esmeralda, tu nombre nos recuerda La dama blanca, tu nombre es leyenda La dama blanca, tu nombre es leyenda La dama blanca, tu nombre es leyenda